Se refiere al Reglón de la Salud, le comento que con una plática dirigida a las mujeres en embarazo, el Centro de Salud Urbano en Nogales concluye la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que estuvo coordinada por Esther Ayala. Es un programa que sirvió para hacer conciencia en las nuevas generaciones de madres de familia acerca de los beneficios que da la leche materna a los recién nacidos, entre los que sobresalen del acercamiento madre e hijo en uno de los primeros contactos afectivos. Eso es lo que se refiere al contacto. Pero también hay muchas virtudes, por decirlo de alguna manera, que proporciona la leche materna, principalmente en cuestión nutricional. Muchas personas, desgraciadamente, pues no hay mucha cultura en torno de alimentar a los pequeños con leche materna, que sería el mejor alimento durante los primeros meses de vida de los bebés.